¡Hola! Hoy es Fierras de Arte y les voy a platicar de American Gothic por Grant Wood. Los has visto con Mickey, los Simpsons, Plaza Sésamo, los Minions, incluso sobreviviendo a la pandemia. ¿Pero sabes por qué son tan famosos? Bueno, pues hoy te lo voy a platicar. Grant Wood fue un artista norteamericano que pintó la obra en 1930, justo un año después de que se colapsó la bolsa en Estados Unidos y se buscaba regresar a los valores tradicionales de América. El artista retrata a una familia fuera de su casa inspirado en las fotografías del siglo XIX y también busca representar los valores domésticos, puritanos y de trabajo del centro de los Estados Unidos. El artista se inspiró en una casa que encontró con un ventanal estilo gótico y por eso recibe su nombre de American Gothic. Normalmente en los retratos se pinta primero a la persona y después se piensa en el fondo que va a llevar. En este caso es totalmente distinto. El artista encontró la casa que va a usar de fondo y después pensó qué tipo de persona viviría ahí. Este cuadro causó mucha controversia porque hubo quien encontró en él los valores más nobles del centro de Estados Unidos y hubo quien encontró rigidez e intolerancia. El artista acentúa los valores domésticos combinando el vestido de la mujer con las cortinas de la ventana y su pelo con las plantas de la entrada. En el hombre acentúa el valor del trabajo en el campo por su ropa y la herramienta que tiene en la mano. Este cuadro ha sido muy importante porque ha servido para pensar los valores norteamericanos y reinventarlos constantemente. Incluso aparecen en la película de Mulan cuando llaman a sus ancestros. Puedes encontrar esta belleza en el Instituto de Artes de Chicago. ¿Te gustó este video? Por favor dale like y compártelo y no olvides que nos vemos el próximo Viernes de Arte. Besos.